Sin politizar la cuestión, pero me parece que es una de las explicaciones más interesantes que yo leí, documentada, de los últimos tiempos, con respecto a lo que está pasando con los alimentos en la Argentina y el acceso a ellos por parte de la gente, que en definitiva, mucha de ella se ha metido en la pobreza en este último tiempo. Estaba leyendo, y lo llamé y lo molesté, hicimos una ingeniería ayer como para que hoy pudiera estar, y nosotros le agradecemos al ingeniero José Lisi, que es el líder en ganadería de CREA, y que formó parte de un informe muy sustancioso, muy interesante, que vamos a compartir con ustedes, sobre, y acá me parece que está el ki de la cuestión, la caída del salario real medido en carne. José, gracias por recibirnos. Aquí estamos con Julito Butet en la mañana de Amanecer Ganadero por Canal Rural. ¿Cómo anda, maestro? Buen día. Hola, Silvio. Buen día. Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Andás por Santiago del Estero? Sí, estoy en casa hoy, estuve toda la semana, casi toda la semana en el campo, ayer con un poco de vida de oficina, y bueno, hoy arrancando tempranito en casa. Bueno, quiero agradecer personalmente a la gente de CREA, que ayer hizo todo lo posible para que hoy estés charlando con nosotros, se movieron con mucha rapidez, y te tenemos para este informe, que ya el título nos permite meternos con mucho interés en las conclusiones de este informe. ¿Qué fue lo que viste? ¿Sobre qué trabajaron concretamente, José? Trabajamos un poco en los impactos macro y micro, tanto desde el productor y desde el consumidor de este tipo de medidas, lo que ha pasado históricamente, y el contexto actual también. Entonces, la primera conclusión de esto es que si lo que estamos buscando es que la carne baje, con el cierre de las exportaciones, lo que dice la historia, no es que estamos haciendo futurología, sino que eso nunca pasó. En definitiva, puede haber un pulso de oferta, de carne que esté en cámara, pero el sistema va a volver a ajustar oferta y demanda en el corto plazo, y la única forma de que el precio, digamos, sea accesible, que es lo que estábamos poniendo ahí, a lo que vos hacías referencia, es que tengamos mejores ingresos, porque hoy estamos trabajando, si vamos al caso del año pasado, el 2020, prácticamente el sector de engorde, ya sea pasto y principalmente corral, trabajaron con márgenes muy justitos, y en algún caso el corral perdió dinero prácticamente durante todo el año, a excepción de los que salieron sobre fin de año después de la suba del gorro. Entonces, es muy difícil bajar los precios cuando una parte de la producción está trabajando a pérdida. Entonces, lo puede hacer un tiempo, pero no lo puede hacer siempre. Así que, bueno, eso es una parte, Silvio. Y en esto, en definitiva, lo que tenemos que entender, que en esta medida, es que es una medida oportunista, corto plazista, en el mediano y largo plazo somos todos perdedores. Somos todos perdedores. Ese es un poco el mensaje. José, y bueno, vayamos un poquito a los números. ¿Qué es lo que les da este análisis, este estudio? Sergio, ¿cuánto ganamos en kilos de carne? ¿Cuánto perdimos en capacidad de consumo de carne, no? Sí, a ver, eso se hace con el salario real. El promedio del año pasado estuvo un poquitito arriba de lo que fue el periodo del 2010. Y estamos, más o menos, hoy en el orden de, hoy actualmente, en el orden de 180 kilos de carne, el salario real argentino. Y el promedio histórico estuvimos, digamos, en el último tiempo, en el orden de 250 kilos, ¿no? Entonces, y esto tiene un doble efecto, porque claramente tiene que ver con el incremento de la carne minorista, pero tiene que ver con la brutal caída del salario real que se viene dando y que se, digamos, por lo menos desde el 2018, y que se profundizó el año pasado de una manera tremenda, ¿no? Y esto es salario registrado, estos son datos del INDEC, tanto de, así que, digamos, no queremos ni pensar la gente que... De menores ingresos, claro. Pero además, fíjate que la cuenta... En líneas generales estaba haciendo la cuenta desde el 30% de caída del salario real con respecto a la posibilidad de acceder a un alimento, a uno de los tantos, ¿no? La carne no debe de ser el único. No, claramente la carne no. Justamente, acá hay cuestiones también, cuando medimos los incrementos interanuales en los precios de la carne o en los precios de la hacienda, principalmente el precio de la hacienda, que tiene un comportamiento cíclico, y eso nosotros también lo sabemos, y también sabemos que el precio de la carne, el precio de la hacienda en términos reales, entre el 2017 y 2018, venía cayendo, ¿no? En términos de pesos constantes o en términos de dólares. Y que el año pasado, justamente, ajustó el sistema ofreciendo menos gordo, con lo cual se generó una recuperación de ese precio, digamos, la otra parte del ciclo. Entonces, pero si vemos el término de incremento de precios, si vemos lo que viene pasando con la canasta vacia, con el alimento, con los combustibles, la carne no es lo único que está subiendo, ¿no? Y justamente la explicación de la suba es que el precio de la carne hoy sube al minorista porque es arrastrada por el resto de la inflación. El consumidor final tiene una percepción, cuando todo va subiendo, de que la carne empieza a quedar barata y está dispuesto a pagar un poco más dentro de sus posibilidades, ¿no? Que este es otro tema, porque estamos tratando de ajustar algo que pasa en el final de la cadena, que esto es otro tema conceptual y es importante para nosotros, porque la formación de precios minoristas se da en el acto de compra-venta minorista. Entonces, esa idea de que es construir el precio a partir de la producción al consumidor, sumándole los márgenes de cada etapa, eso no funciona así. O sea que esto es al revés. Esto es, el carnicero ve cuánto puede vender la carne, compra carne, estima su margen y pone la carne a venta y ve qué es lo que pasa. De hecho, eso es un poco lo que pasó los primeros días de enero, cuando la gente no convalidó la suba y quedó carne en las carnicerías y el ganado general tuvo un parate de unos días de comercialización y de precios. Pero después, el resto de los meses siguientes, otra vez arrancamos con alta inflación y otra vez volvió a subir todo. Así que es un poco alguno de los mensajes de este informe. José, si se desincentiva la producción, este es un hecho que desincentiva la producción, evidentemente hará que algunos actores de la cadena productiva aceleren la entrega de animales, inclusive me imagino del macho más rápido de lo que a lo mejor tenían pensado entregar. ¿Esto puede llegar a ocurrir? Yo no lo veo hoy, Silvio. Claramente acá hay un daño que ya está hecho, para entenderlo. Esto, como escuchaba hace un ratito a otro amigo en la radio, era bastante previsible, bastante previsible porque sabemos que, y eso es un poco lo lamentable de estas medidas, porque sabemos que recaemos siempre en lo mismo y siempre, y ya las hemos vivido. A diferencia de lo que pasó durante el 2006-2009, Argentina tenía 63 millones de cabezas, pongámoslo en números más o menos redondos, hoy tenemos 54. Más o menos veníamos recuperando el stock de vacas, llegamos a 22 millones y piquito en 2017, y ahí nos estancamos. Pero la demanda de carne interna nunca bajó, de hecho nunca baja. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El sector, ¿cómo ajustó la oferta? Acelerando las invernadas. Y eso es más costo, porque principalmente es más energía, más maíz y la dieta. Nosotros pasamos de tener una tasa de extracción de machos del orden del 60% a lo que fue durante el 2020 el 111%. O sea que eso es que nos faenamos todos los novillos antes de que cumplan el año post-destete, antes de que cumplan un año de haber aparecido en el sistema. Y eso es más eficiencia, de hecho es un 60% más de eficiencia en el engorde, en la ganancia de peso. Cuando hablamos de las eficiencias del sector, también hay que considerar eso. Pero también es más costo y es más grano. Entonces, ¿y esto qué pasa? O sea, el sistema hoy no tenía o no tiene hoy hacienda, pongámoslo de resguardo, de backup, o no tiene hacienda, como teníamos en el 2006, que pueda promover una sobreoferta o una corrida ganadera, una liquidación como fue la del 2008-2009. El sistema hoy está muy tenso a partir de lo que pasó ahí. Y es esa la causa de por qué subió hoy, porque hoy oferta-demanda-precio ajusta mucho más rápido. Porque prácticamente el sistema está, digamos, tan acelerado que no hay margen de oferta. Entonces, podría acelerarse algo y, no sé, yo no lo creo, no, digamos, en mi opinión no lo veo. Lo más probable es que pase lo contrario. Lo más probable es que lo que estamos viendo es que todos los sistemas con más suplementación bajen su nivel de intensificación, de gasto, de uso de granos, y pasen a ser un poco más pastoriles. De hecho, en la última encuesta, CEA, le crea que ese relevamiento que hacemos interno, con 1.300 respuestas, más o menos, percibimos un incremento de la superficie sembrada de recursos forrajeros respecto al año pasado, del orden del 12%. Y eso es justamente hacer más ganadería a pasto y menos, con grano, con planteos más defensivos. Eso determinaría un proceso más largo de engorde y quizá el beneficio de un animal un poco más pesado, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Si es que después se lo quiere terminar con algún tipo de suplementación a grano. Sí, es probable, es probable que, digamos, seguramente el proceso va a ser más largo. Se viene alargando, que es lo que venía pasando y lo que nosotros venimos pensando como decisiones que está tomando el sector. Como decís, bueno, el corral corto no me cierra los números, mucha suplementación en algún momento tampoco, empiezo a hacer más ganadería a pasto, con menos inversión, con menos ganancia de peso, pero en planteos un poco más conservadores, más defensivos. Y estas son las señales que está dando. Si puede ser que salga más pesado, probablemente sí, si después en algún momento se compensa con los kilos que no ganaron en el pasto. Si tomamos esos kilos pastoriles como ganancia, como ganancia extra de lo que se venía haciendo. Sí, pero yo creo que más que nada es un planteo o es una decisión de, primero, bajar el costo de producción, tener un planteo más defensivo y a la vez ir comprando tiempo para ver si esto va tomando otro rumbo. Silvio, lo otro interesante de esto y lo que estaba diciendo también es que las señales de esto ya están dadas. Entonces, eso es lo que contaban ustedes hace un ratito. El sector, esto, sí, bueno, sabíamos que podía pasar, que tenía altas probabilidades de ocurrencia, pero hoy ya estamos en esta discusión. Las señales ya fueron dadas, las señales de que el mercado puede estar intervenido de la forma que sea, tanto internas como externas. Entonces, el sector va a ir tomando decisiones en función de esas señales. Y por otro lado, la contrapartida de esta medida son las señales al mercado externo, porque justamente esta semana se movieron todos los precios internacionales gracias a la salida de Argentina y ya nuestros compradores están hablando con nuestra competencia para cubrir lo que nosotros no vamos a cumplir. Entonces, y después retomar o ganar de vuelta esos mercados no es fácil. Entonces, bueno, eso es un poco lo preocupante y lo amargo un poco de este momento que nos toca vivir como ganaderos. Sin dudas. La última mía, no sé si te queda alguna. Sí, 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 pero dale tranquilo. No, dale, dale vos, por favor. Bueno, lo que pasa es que saliendo un poquito capaz de la temática, metele vos porque no quiero correrte del eje de lo que venimos hablando. No, si tenés un poquito medido qué pasa con la carne en etapas de exportaciones importantes como ocurrió, por ejemplo, estoy hablando del precio, ¿no? Como, por ejemplo, ocurrió en los últimos años cuando Argentina viene creciendo desde el punto de vista del volumen exportado, José. Sí, eso es otro, digamos, otro de los puntos también interesantes a ver. A veces nosotros tenemos ideas equivocadas o mitos del animal de exportación y como decían ustedes hace un ratito con Julio y eso. Hoy tenemos esta posibilidad de China y tenemos el tema este del full set de vaca china, pero no es que haya animales que van completamente para exportación y animales que quedan... Sí, hay animales que quedan completamente en el mercado interno, pero la industria exportadora en muchos momentos termina subsidiando y, digamos, subsidiando, entre comillas, o bajando precios de cortes, de la mayoría de los cortes del novicio que quedan en el mercado interno dentro de la integración de su media red. Porque la mayor parte del tiempo la mejor integración de la media red del novicio y de las exportaciones aún poniendo una parte en Hilton, parte del delantero a Israel o a Chile, siempre termina teniendo un componente muy importante de poner todo lo que es el parricero y un montón de cortes en el mercado interno. Entonces, ¿qué es lo que pasó históricamente? Si analizamos los datos mes a mes de los últimos 20 años, vemos que no hay correlación entre el volumen exportado y el precio minorista en el consumo local. Y si hubiese una correlación que no la hay, que es muy débil, incluso sería negativa. O sea, los meses que más exportamos, más barata estuvo la carne al mostrador. Entonces, eso es un poco, esa es la realidad, eso es lo que pasó. no es que... digamos, es el dato de los últimos 20 años. Entonces, realmente, digamos, esta medida no va a tener el efecto, por lo menos, en lo inmediato, puede tener algo de efecto en una baja muy temporal, pero muy cortita. en un par de meses va a ser contraproducente. Y de hecho, yo creo que ni siquiera, por lo que estamos viendo, el INERS, un montón de... y esto que contábamos antes, de cómo hoy está la estructura del rodeo y la estructura de la oferta. José, teniendo en cuenta esta cuenta que vos nos trajiste muy esclarecedora sobre la cantidad de kilos de carne que ganamos los argentinos en promedio, digámoslo de esa manera, yo escuchaba en los últimos días también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que decía lo que tiene que pasar con la carne es que primero se abastezca todo el mercado interno y de lo que sobra se exporte. ¿Hay algún esquema en el que naturalmente pase eso? O sea, quiero decir, por ejemplo, que el poder adquisitivo de los argentinos en kilos de carne sea muy alto, entonces nosotros comamos tanta carne que con el precio lleguemos a superar con el índice del novillo de exportación entonces todos prefieren bueno, volquemos primero al mercado porque nos conviene este precio y después ir a la exportación. Si vos querrías comer hoy más de 70 kilos como comías no hace mucho tiempo atrás, hace unas 3 décadas atrás por habitante año, hoy no lo podrías comer porque no lo producís. Pero digamos que esa ecuación con 60 kilos por habitante sea posible, que es lo que está. ¿Existe un panorama en el que eso pueda pasar o no estamos yendo ya por las ramas a un esquema macroeconómico que no cierra con esto? Eso no pasa en ninguna parte del mundo donde se produzca carne y menos dentro de los países competidores. Justamente lo que pasa es todo lo contrario. Mercados regulados, abiertos y podemos tomar el ejemplo de Estados Unidos, el de Brasil, el de Uruguay, el de Australia como grandes referentes, incluso la Unión Europea. Nosotros creemos que la Unión Europea produce poca carne y la Unión Europea produce un montón de carne y exporta mucho más de lo que importa. Y Estados Unidos, fíjense que, por ejemplo, Estados Unidos importa prácticamente la misma cantidad de carne que la que exporta. Ahora, la que exporta la exporta a un valor que es tres veces mayor de lo que importa. Y Uruguay, el año pasado, por la suba de precios de exportación, que es un país ganadero por excelencia en el mundo, o sea, estamos hablando de un país que tiene tres cabezas de ganado por habitante, ¿no? O sea, no hay mayor oferta relativa de rodeo que el de Uruguay, en referencia a, digamos, a ganado o kilos de carne producidos por habitantes. Y el año pasado, y de hecho ahora también, está haciendo mejor negocio exportar todo lo que pueden a un valor muy alto y proveerse de carne para el mercado interno desde Paraguay. Entonces, si el problema fuese el precio de la carne, lo solucionaríamos importando carne. Pero el problema no es el precio de la carne. La carne argentina es la carne más barata del mundo. Entonces, ese no es el problema. El tema está en esta primera cuenta que nos dijiste, evidentemente. José, en esta primera cuenta con la que arrancamos. Elocuente con lo que deja como salto concreto la cuentita que hicieron ustedes en este informe extraordinario. Y aporto para la despedida, José, el comentario más que es un comentario que hace un amigo, Román Irurti, asesor, dice, ¿cómo se garantiza la calidad sin grano en un tiempo que no se haga eterno? Dice, el ciclo financiero de tener un animal dos años produciendo a pasto tampoco tiene tanto sentido. No se rota la cuestión financiera, el peso. Claro, esto es lo que puede llegar a ocurrir, pero lo que está pasando es otra cosa, más allá de esto, ¿no? Claro, a ver, Silvio, ahí el tema es Román quien tiene su corazón siendo por ahí más cerca del corral y de la nutrición de un animal. Y el Excel tiene el corazón cerca del corral y del Excel. No, 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 pero sí entiendo cómo, pero a ver, ¿qué es lo que está pasando y qué es un poco lo que pasó el año pasado? Estamos en un contexto, tenemos que pensar que estamos en un contexto de una macro muy desordenada, venimos de hace un tiempo, digamos, estamos con el tema de la pandemia, con altos niveles de emisión, y la gente hoy está prefiriendo está prefiriendo, digamos, ante esta incertidumbre, tomar planteos más defensivos y quedarse más tiempo con el animal y no con los pesos, porque no sabe cómo, y sobre todo si le damos estas señales, entonces eso es lo que está pasando, eso es lo que le está diciendo la realidad, ¿no? Entonces, lo que debería pasar sería lo contrario, decir, bueno, ver cómo incentivamos la producción de la forma que sea para que haya más oferta y a su vez entender que si bien la carne es parte de la canasta básica y está metida en el índice de inflación, hay, digamos, un montón de otras cosas que hoy están generando inflación y no es el precio de la carne, ¿no? José, un placer, realmente, un lujo que nos dimos esta mañana, gracias por la muy buena predisposición ya desde ayer con toda la ingeniería que hicimos para que estés charlando con nosotros esta mañana y por estar tan tempranito para charlar un rato de estos temas. Bueno, gracias Silvio, gracias por invitarme y siempre es un gusto y disponible para lo que necesiten.